A España le tiemblan los ojos al mirar al mar frente a las costas de Vinarós, en Castellón. El gobierno decidió utilizar una vieja plataforma petrolífera para almacenar en su subsuelo ingentes cantidades de gas natural, pero desde que comenzó a hacerlo se han registrado cientos de pequeños terremotos. El ministro de Industria recoge la opinión de los expertos. Parece que hay una correlación, una relación directa entre la inyección de gas que se ha producido en ese almacenamiento subterráneo, que está a 22 kilómetros de la costa, y los microsismos que se han producido a lo largo de los últimos 15 días. La cercana presencia de la central nuclear de Vandellós, que está a menos de 100 kilómetros de la plataforma, es motivo de alarma para los habitantes de la zona, que pasan las noches en vilo entre sacudidas de hasta 4,2 grados en la escala de Richter. El gobierno ordenó paralizar toda la actividad en la plataforma hace una semana. El proyecto Castor, que perseguía tener una reserva de gas capaz de abastecer a un tercio de España durante 50 días, está en el aire.